Y don César Parra dice que en Santiago hay lugares embrujados. Emblemáticamente embrujados, Alfredo. Existen, ¿eh? Existen. ¿Cómo son? Mira, generalmente son lugares antiguos, son lugares que ya rozan el siglo y algo, y que por ende han acumulado mucha historia, mucha historia ya sea por las familias originarias que los habitaron o por los usos que se les ha dado posteriormente. ¿Y quién o quiénes producen este embrujo? Mira, va a depender de cada caso. Por ejemplo, en el caso del Palacio Falabella, que actualmente es la Municipalidad de Providencia, yo creo que es por la historia familiar. Tú sabes que antes los matrimonios no eran por amor, eran concertados básicamente. Ahí estamos viendo algunas imágenes del palacio. Y fíjate que a mí me tocó hace cuatro años, llegamos a un acuerdo con el municipio, hicimos ghost tours, hicimos recorridos embrujados por el Palacio Constitucional de Providencia. ¿En la noche? En la noche. ¿Y vieron algo especial? Vimos cosas, pero lo principal fue que me tocó encuestar a todos los guardias, preguntarles a ellos qué es lo que veían. Muchos hablaban de que en el hall del Palacio Falabella se cruzaba una dama de blanco, de espejo a espejo. Y otros a su vez hablaban de una dama muy melancólica que se pasea por lo que fueron los jardines de la Casa Falabella hacia atrás. Y todos los guardias, si tú vas hoy día mismo y le preguntas a los guardias, te van a decir, sí señor, aquí penan, efectivamente. ¿Y es recomendable visitar lugares embrujados? Mira, es que en el caso de los funcionarios de la municipalidad, ellos no lo pueden elegir. De hecho, muchos de ellos me dieron testimonio. No, pero tú hiciste un tour, pues. ¿Sabes qué? Pasó algo curioso. Yo, porque básicamente fue la Muni la que me invitó a hacer estos tours. Se repletaron, Alfredo. Se repletaron. De hecho, estuvimos originariamente hace un mes, fueron seis meses. Hicimos psicofonías dentro del Palacio, lo recorrimos a oscuras. Y te aseguro que vimos y sentimos cosas increíbles que no son de este mundo. ¿Cuál puedes recordar? Mira, por ejemplo, el tema de la Dama de Blanco. Bueno, tú sabes que no toda la gente puede ver o percibir. Hay algunos que tienen el don de hacerlo. Pero muchos de los asistentes que tenían esa capacidad, ese sexto sentido, se conectaron con el tema de la Dama de Blanco. Es más, incluso algunos dijeron, y le digo una identidad, La Dama de Blanco, el Palacio Falabella, es la esposa de Arnaldo Falabella, una mujer muy triste que sufría depresión, que fue la dueña de la casa, por decirlo así, cuando este palacio se inaugura en 1924. Podríamos ver lo de la Casa de la Cultura. Tomamos con algunas imágenes también ahí de la Casa de la Cultura. Ahí, curiosamente, aquí es un poquito inexplicable el tema, porque fue la casa de Gregorio Osa, ¿ok? Actualmente, también ocupada por un municipio, una gran casa de familia también. Y aquí los fenómenos, a diferencia del Palacio Falabella, que es esta dama melancólica que recorre de espejo a espejo, acá las cosas se concentran en el subterráneo. Entonces, ahí podemos hacer solamente suposiciones. Pero, ¿qué pasa si efectivamente, imagínate en esta larga historia de esa casa, quizás un conflicto entre la servidumbre, qué sé yo, o entre la familia y la servidumbre, vaya a saber uno, o quizás un hijo ilegítimo, un hijo no esperado, y termina enterrado en el subterráneo, y ese es el que genera los fenómenos paranormales de la casona? Yo, en el caso de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, me inclino por esa hipótesis. ¿Y ha ido solo? Por supuesto, por supuesto. ¿Y ha sentido situaciones inexplicables? Mira, te voy a confesar que, a diferencia de Previdencia, aquí tuve que entrar a la mala, pidiéndole permiso a los guardias, pero efectivamente en el subterráneo se siente esa vibra pesada y se sienten algunos golpes que no corresponden a las viejas cañerías de la construcción. ¿Esa es la sensación que te ha... Eso, absolutamente, o sea, desafío. Si querís, vamos un día y vas a sentir en tu propia carne esa presión de estar allá abajo, en el sótano, del Palacio de la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Vamos a ir. Vamos, pues. Podríamos ver lo del Hospital San José. Se podría decir que el Hospital San José nació marcado por la muerte. No pienses que fue en su origen un hospital. En realidad, cuando tú piensas en un hospital de finales del siglo XIX, donde llegaba, no sé, el cólera, la viruela, etc., eran básicamente lugares para apartar a los enfermos del mundo de los sanos. Era gente que iba a morir ahí. Ahí murió demasiada gente, mucha gente vinculada con el cólera. De hecho, en el kilómetro 20 de la costa de la norte, más o menos relativamente cerca de ahí, se encontró una fosa común con 6.000 muertos del cólera, el año 2003. El Hospital San José tenía cuatro portales de paso directo al cementerio para que la gente no se contaminara con los cadáveres de los enfermos de cólera en la calle. Entonces, hasta el día de hoy se cuenta, por ejemplo, la historia de las monjas fumadoras, la leyenda de las monjas fumadoras, que serían tres hermanas de la caridad que aparecen fumando afuera de la capilla. O del doctor Ceruti, que se dice que aparece también... En el siglo XIX, los doctores no usaban la bata blanca de ahora, sino que usaban una especie de delantal de carnicero y se ve un hombre muy elegante con ese delantal de carnicero por los pasillos del hospital. Y sería, efectivamente, le llaman el doctor Ceruti. Perdón, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y en el Hospital San José, penan. Absolutamente. ¿Y en el cementerio, penan? ¡Guau! A ver... ¿Por qué es otro lugar de Santiago? No, mira, sí. No en todo el cementerio, pero hay sectores, yo te digo que coinciden, dígase, por ejemplo, con lo que son las galerías, con los lugares donde efectivamente tú sientas la presencia de los nichos, porque tú vas caminando por tres, cuatro niveles de nicho, ahí como que hay una energía rara que tiende a encajonarse, ¿ok? Y también la puedes sentir. ¿Y qué es lo que es penar? Mira, básicamente, ¿quién pena? ¿Quién finalmente es el que molesta? ¿Quién pena? A ver, puede ser desde, por ejemplo, un tipo que hizo pacto con el diablo y no tomó, no lo dijo a sus familiares en vida, lo entierran, lo sepultan en tierra y vas a escuchar quizá un mes, dos meses lamentos porque al tipo se lo están llevando para el infierno. Por ejemplo, esas cosas se han sabido, ¿ok? Las penas, a ver, básicamente, lo que se llama las penas, en la antigüedad se decía que, por ejemplo, un muerto, no sé si tú leíste canción de Navidad de Charles Dickens, ¿te acuerdas cómo se le aparece el amigo Jacob Marley? Exacto. Lleno de cadenas. Esas son las penas, son como en el fondo los pecados que están... Ah, por eso se llama penar. Justamente. Porque se demuestra las penas que ha sufrido en vida. Las penas que hizo sufrir también en vida. También. Básicamente, estamos hablando de que uno lleva sus pecados y está condenado, de algún modo, cierto tiempo para poder irse al cielo o reencarnar, llámalo como tú quieras, está condenado a vagar por esta tierra. Y eso es lo que yo creo que ocurre en el caso del Palacio Falabella. Yo creo que ahí hay una tragedia familiar, todavía no indagada, que hace que esta dama de blanco se aparezca por los pasillos del Palacio Falabella. En el caso de la Casa de la Cultura Ñuñoa, podríamos estar hablando quizás de que no es que haya, por ejemplo, una sepultación legal, sino que puede ser una sepultación ilegal que se hizo en el subterráneo. Entonces, ese difunto no ha tenido los rituales funerarios adecuados y su forma de protestar por eso es alegar, es protestar, es penar. Y en el caso del San José, ahí tenés para elegir, porque tenés dos epidemias de cólera que se llevaron más o menos 60.000 chilenos y tenés la tuberculosis desde 1900 a 1947, casi matando 10.000 chilenos cada año. Mi abuela paterna falleció de tuberculosis en 1952. Hubo demasiada muerte en el Hospital San José. Actualmente es un lugar precioso, es un jardín, es un parque, pero de noche, créeme, que cambia la cosa. Y te lo digo porque también hago tours ahí. ¿Sí? Así es. ¿Y la gente se interesa? ¿Por qué se interesa la gente ir a ver estas situaciones un poco macabras, un poco terroríficas? A ver, yo creo que la cultura chilena está cambiando, Alfredo. Y finalmente, la gente quiere explorar un poquito más allá. La gente, a ver, ante la caída, y te voy a ser súper franco en decirte esto, ante la caída de los esquemas religiosos tradicionales, la gente está optando por otras formas de tener un contacto o de conocer el más allá, de tener evidencia de que hay un más allá. Y los tours son una forma didáctica de dar cultura, pero aprovechando el tema del fantasma, la excusa del fantasma. ¿Es una excusa al final? Termina, yo, mira, yo creo, para mí, por lo menos si tú me preguntás y a mí, cuando yo hago tours por el San José, maravilloso si es que ocurre algo, si podemos ver algo, si podemos escuchar algo. Pero lo que a mí me interesa en lo personal es que la gente se vaya sabiendo ese pedazo de la historia de Chile, de las grandes epidemias, que las nuevas generaciones no necesariamente lo saben. ¿Y la rubia de Kennedy, es verdad, también? Yo te dije una vez, Alfredo. Sí, pero es verdad. Miguel Castañer, que yo lo conocí. Sí, sí lo vimos. Miguel Castañer aseveró ver a una rubia que le hizo dedo, que lo hizo parar, que se subió a su taxi. Eso está más que comprobado. Lo que vino después... Correcto. Es el tema que ya entra en la leyenda. ¿Y la gente que muere, vuelve a su casa? Mira... Porque ahí se produciría el fenómeno de penar cuando vuelve a su casa, si no... A ver, yo te voy a dar exclusivo hoy día para el programa, creo que lo conversamos alguna vez fuera de cámara, lo que yo creo que es la rubia de Kennedy. Hubo una muchacha, llamada Natalia Ducci Valenzuela, que no recibió después de un accidente de tránsito en los años 70, la atención debida a esta niña. La dejaron morir en una sequía de la antigua avenida Kennedy, cuando no estaba urbanizada como ahora. Estamos hablando del año 75, 76. Tú sabés que Kennedy no existe hasta la aparición de Parque Arauco, recién. Y a esta chica la dejaron morir. No le dieron asistencia médica, por a veces motivos que, si quieres, los puedo hablar. Yo creo que ella es la que se apareció ese lapso de tiempo, reclamando. ¿Por qué motivos? Bueno, básicamente, a ver, aquí entra un tema político, si quieres, yo te lo digo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la política en esto? Marco Antonio Pinochet iba en compañía de esa muchacha. Cuando se accidenta Marco Antonio, y esto fue motivo de una investigación, Marco Antonio Pinochet fue procesado por esto. La DINA no llamó a ambulancias. La DINA se hace cargo del sitio del suceso. No llama a ambulancias, no llama a asistencia para esta chica, sino que la dejan morir en una sequía. Y va ahí nace la cosa larga. Coincidentemente, al año siguiente, adivina quién empieza a aparecerse en la avenida de Kennedy. La rubia de Kennedy. Pero, a mí me cuesta creer en estas cosas. Porque, ¿quién aparece en el hospital San José? La gente que murió ahí. Sí, o sea, digamos que fue tanto el cántaro al agua, murió tanta gente ahí. Bueno, murió toda la gente que murió ahí. Ella hace esto, ¿verdad? De penar. En la Casa de la Cultura. En la Casa del señor Falabella, el señor Falabella, la familia. Y en la Casa de la Cultura. A ver, pero hay un elemento, hay un común denominador, que es la falta del ritual funerario adecuado. Esa gente que murió al Hospital San José Alfredo era enterrada o en fosas comunes o era enterrada rápidamente en sepultura sin recibir ningún tipo de exequia. Si tú entierras a alguien, como es mi hipótesis, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, en el subterráneo, ¿tú crees que le dio algún tipo de oración, algún tipo de funeral? No. ¿De ritual funerario? Tampoco. El funeral, esto es lo que la gente no... El funeral es una forma de respeto que tú le otorgas al difunto, ¿cierto? Pero además también es una forma de decirle al difunto, Alfredo, estás muerto, te estamos dando 24, 48 horas para darte una serie de despedidas, de oraciones, de rituales, para que asciendas. Y al no haber eso, te aseguro que va a haber un fantasma. Ya. Vamos a seguir en la próxima semana hablando con César Parra sobre estos temas tan interesantes como controvertidos, porque hay algunos que creen, otros que no, usted sabe. Vamos a hacer el desafío de ir al... ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Los dos. Y te voy a quedar debiendo esa casa embrujada. No, la Casa de la Cultura de Ñuñoa, los dos la próxima vez con una cámara. Ya pues, ningún problema.